Induras, tengo que contarles algo que me tiene muy aterrada. Solo antes quiero aclarar unas cosas sobre mi video anterior. Primero que nada, quiero que dejen de pensar que mis disculpas no fueron sinceras porque aunque sea difícil de creer, sí me disculpé con mucha sinceridad. La verdad, yo necesitaba sacar eso. Y créanlo que a pesar de que muchos lo tomaron negativamente, yo sí me sentí mejor después de hacer ese video. Miré que algunos dicen que no fue una disculpa porque mencioné la razón por la cual me equivoqué. De verdad que fue que siempre busquen lo malo en lo bueno. Si yo mencioné lo que me molestó, es para que se den cuenta que muchas de las veces que nos equivocamos es por dejarnos llevar por el coraje. ¿A poco ustedes nunca se han equivocado cuando están enojados? ¿A poco no han dicho o han hecho cosas de las cuales se arrepienten cuando ya se les pasa el coraje? Eso seguramente le pasó a ella. Y a mí también me pasó. Todos nos equivocamos, no se hagan los santos. No le eché la culpa a ella, yo reconozco que me equivoqué y ya. Eso no fue una justificación. Justificación la que están haciendo los haters, diciendo que yo primero salí esposada en el Rose de Juan. Y sí, así salimos. Pero porque el Rose de Juan fue basado en las críticas que le hacen a él. En ninguna escena nos burlamos de alguien más. Pero ya, un error es solo un error. Y aquí no importa quién se haya equivocado primero o quién después. Lo importante es sanar, superar y seguir adelante. Y más porque es un problema de hace años. Algunos están diciendo que yo me equivoqué primero porque la culpé a ella de que me hackeó. Y de verdad, lamento que piensen así. Ustedes no saben cómo sucedió eso. No saben lo mal que la pasé. Pero yo jamás dije que fue ella. La realidad es que la gente siempre le pone nombre a las cosas. Un ejemplo claro es que si hago un TikTok de algún audio donde se refiera a otra mujer, ya piensan que la estoy tirando. La gente hace ideas y creen lo que quieren creer. Miré a otros diciendo que ella se equivocó antes por las cosas que me hizo cuando aún estaba en el equipo. ¿Y saben algo? Creo que ya basta. Todos nos equivocamos. Todos. Lo repito porque siento que no entienden. Si ella se equivocó antes o yo me equivoqué antes, ¿qué tanto importa? ¿Por qué no se fijan mejor en que las cosas se están arreglando? Perdonar es sanar. Ustedes también necesitan hacerlo. Me da tristeza que hay personas que quieren seguir con el rencor de ese problema. Pero ¿saben? Sé que a algunos les conviene seguir con este problema. Porque de eso viven. De polémicas. Y no quieren que este problema sane para seguir colgándose de la situación. De verdad, no sean así. Esto se ha extendido por tanto chismoso que le echa más leña al fuego. Al menos yo estoy contenta porque a pesar de que he pasado un par de polémicas, Dios me ha bendecido sin tener que alimentar tanto los chismes. Algunos dicen que yo los provoco para tener vistas, cosa que es mentira. ¿Cuándo me han visto metiéndome con los demás solo por gusto? O por metiche. ¿Cuándo me han visto buscando problemas? Jamás. También miré comentarios que dicen que estoy defendiendo a Juan y minimizando sus errores. O sea, ¿qué querían? ¿Verme atacándolo para que sean felices? ¿Por qué disfrutan tanto el dolor ajeno? Nadie dijo que no se equivocó. Claro que lo hizo, cometió errores, pero no somos nadie para criticar a alguien por sus errores cuando todos los cometemos. En internet muchos se creen perfectos, pero estoy segura que no es así. Y no es mentira lo que dije. Siempre exageran cuando se trata de Juan. ¿A poco no les parece exagerado el problema tan grande que hicieron cuando Juan le dio un beso a Katia? Y cuando yo lo hice, no dijeron nada. Yo besé a Katia y a Quinn. ¿Por qué no se molestaron conmigo? Porque son mujeres. Sea hombre o mujer, estoy besando a otra persona que no es mi pareja. Ah, de verdad, deberían de aplicar la igualdad de género en este tipo de casos. Dicen que Juan no debió hacerlo, que él solo se pudo haber tomado el licuado y ya. Yo también pude haber hecho muchas cosas para no besar a Katia y a Quinn. Pude simplemente pedir que dejaran de grabar y decir que no quiero hacerlo para que me pongan otro reto. Pero no, retos son retos y cumplimos porque es lo justo. Si a otros les han tocado retos peores y los cumplen, ¿por qué nosotros no? Leí que comentaban. Miraron la cara de Kim. Ella con su cara demostró que no quería, que no se sintió bien al ver a Juan besándose con otra. Aquí es donde se comprueba una vez más que algunos creen que entran en mi mente y pueden ver lo que pienso. Pero no es así. Si no saben, no inventen porque yo no me moleste. No siento absolutamente nada de celos de Katia y Juan. Y no, no estoy en contra de las mujeres. Al contrario, siempre defenderé los derechos que nos corresponden. Pero el apoyarlas no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que digan aunque estén mal. Porque esas mujeres que se quejan solo de Juan cuando literalmente yo estoy haciendo exactamente lo mismo, están mal. Como ya les dije, los dos nos hemos equivocado. Y no es que le quiera echar flores a Juan, porque todos sabemos que un angelito no es. Pero la verdad es que solo ven las cosas negativas. ¿Por qué nadie habla de todas esas veces que ha salido a defender a su familia? ¿Por qué cuando se ponen a decir que no me quiere, no se ponen a pensar en todos los problemas que se ha metido solo por defenderme? Él siempre ha dado la cara por mí y eso se tiene que valorar. A lo mejor no siempre lo ha hecho de la manera correcta. Pero igual él siempre está intentando protegernos. Ese zorro habla mucho y quiere que vea a Juan de una mala manera. Pero al menos cuando yo estaba embarazada y ese tipo hacía todas esas burlas y me denigraba, Juan me daba ánimos y me decía que le encantaba cómo me veía. Él me levantó los ánimos cuando muchos haters me los querían quitar por completo. De eso no hablan, porque la gente solo ve lo malo y se hacen los ciegos con las cosas buenas. Claro, él ha tenido comportamientos incorrectos conmigo, como también yo los he tenido. Pero finalmente si he seguido con él es porque de verdad hay amor en nuestra relación. Y la gente puede creer mil cosas, pero solo él y yo sabemos lo que pasa de verdad entre nosotros. Nadie se debería de meter en una relación ajena. Otra cosa que quiero aclarar es la supuesta voz de hombre que se escucha en el video. En el minuto 5.43 se escucha algo, pero no es una voz. En realidad es el sillón de piel sintética que hace un sonido justamente cuando me muevo. ¿Por qué no se dieron cuenta que justo cuando me muevo se escucha ese sonido? Mencionas que no debiste actuar así, que si... Mencionas que no debiste actuar así... Y de hecho se vuelve a escuchar en el minuto 13 con 4 segundos porque me volví a mover. Pero yo también soy así con él y hasta más. Pero yo también soy así con él y hasta más. Si no me creen, compruébenlo ustedes mismos yendo al video. Pero vean cómo hicieron un mega chisme diciendo que es la voz de Juan. Lo dicen con una seguridad casi casi como si hubieran estado ahí ese día que grabé el video. Una vez más hablando sin saber. Otra cosa a la cual le miraron un problema es que mi celular se movía. Según porque estaba leyendo un guión. Claro que tengo escritos en mi celular muchos puntos y cosas que quiero decir. Y las escribo para que no se me pase ni una porque de otra manera se me pueden olvidar las cosas que quiero decir. Eso es normal, muchos lo hacen. Algunos tienen mucha retención y no necesitan escribir. Pero yo sí. ¿Qué tiene de malo? Porque todo es un problema. Hasta por el día en que subí el video se molestaron. De verdad es una tontería que piensen eso. Yo nunca me ando fijando a quién publicó cuando yo tengo que publicar algo. De verdad lo tengo que hacer. El sol sale para todos. Dejen de pensar que cuando ella suba algo yo no puedo subir nada o al revés. Cuando yo suba algo ella no puede subir nada porque es tan mal. Es una tontería pensar eso. Cada quien tiene sus seguidores y nadie se puede detener porque alguien más haya publicado algo. Imagínense que todos los cantantes o youtubers tengan un día específico para publicar. Porque nadie puede publicar el día que otro publicó. ¿Qué es eso? ¿A quién le importa eso? Siento que ya es un problema enfermo el que esos haters tienen. Por favor dejen de comparar tanto. Que claro es que cada quien siguió su camino por su lado y listo. Todos tenemos derecho a publicar y hacer lo que queramos. Dejen de buscar problemas donde no los hay. Pero bueno por desgracia hay gente que no entiende y parece que no entenderá de verdad. Qué triste. Bueno yo creo que ahora sí no tengo que aclarar nada más al respecto. Espero no se me haya pasado nada por aclarar. Y ahora pasemos a lo que les quiero contar. Esto que quiero decirles es porque quiero que quede una evidencia pública por si algo nos llega a pasar. Miren nosotros como ya lo saben estábamos en Acapulco. Mientras nosotros estábamos allá los vecinos se dieron cuenta que una puerta de nuestra cochera estaba abierta y le llamaron a la policía. Nos llegó esa información y regresamos a Ciudad de México. Y nos encontramos con una terrible sorpresa. La sorpresa es que se metieron a nuestra casa en los días que estuvimos fuera. Y se robaron muchas cosas. Entre ellas la caja fuerte, dinero, joyas, muchos documentos. Se llevaron los CDR de las cámaras. O sea donde están todas las grabaciones que las cámaras han hecho. Por eso no pudimos revisar quién fue. Por desgracia no teníamos las cámaras para que se subieran a la nube. Si las hubiéramos tenido así sí hubiéramos podido ver quién entró a la casa. Aquí les dejaré unas imágenes de cuando llegamos y del día siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú ríe laza de su madre? ¿Tú ríe la cabeza? ¿Va por dentro? ¿Va por dentro? se metieron a robar a la casa tumbaron ciertas cosas rompieron la puerta por suerte no estábamos pero nos robaron un montón de cosas rompieron la puerta para entrar forzaron la puerta de hacia arriba se llevaron las cámaras de seguridad todo la meta fueron esos cabrones ahorita gana más pues checalo bueno ahora si que machín machín ahí no pero a ver déjame ver y que hay que meter hay que ver si esto da otro lugar a que lugares da que hasta donde se pueden meter y ve wey todo cortado con pinzas y la verdad para ser muy sincera tengo miedo yo a esa casa no pienso volver a pesar de que nos vieron tan entusiasmados arreglándola y comprando tantas cosas para la casa ya no queremos vivir ahí esa casa literal la mueblamos toda estaba vacía le compramos todo la rentamos por un año y no llevamos ni tres meses ahí se está haciendo una investigación pero de verdad es algo que nunca nos había pasado nos tuvimos que juntar por la seguridad de nuestra hija de nuestras familias de nosotros no se preocupen que ahorita estamos en un lugar seguro al parecer y esperamos que las autoridades logren investigar bien todo esto y antes de que les llegue la información manipulada como siempre en este mismo lugar está Juan yo no le puedo prohibir que mire a su hija en Acapulco le pedí de favor que me diera unos días donde de plano no nos vimos para nada y sé que le dolió mucho no ver a su hija pero legalmente yo no se lo puedo prohibir yo se lo pedí y él respetó mi decisión se los cuento para que vean que no hay nada que ocultar ay Dios mío linduras pues espero que no pase nada malo estoy asustada la verdad pero bueno linduras con esto finalizaré este video gracias por verlo y por apoyarme tanto los amo bye chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video